Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso es que todos los días estoy aquí, sin importar lo que suceda, haciendo este reto de disciplina. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora estoy aquí siempre listo porque lo que queremos es hacer una gran historia. Y que digan, bueno, esta persona intentó hacer algo todos los días de su vida para siempre. Eso se llama, señores y señores, disciplina. Ser un ejemplo de disciplina para el mundo, ser un ejemplo de fortaleza para el mundo. Eso es lo que buscamos con el Club de la Mente. Hacer historia, ¿sabes? No sé si alguna vez tú en tu vida has tenido el deseo de que alguien diga, o más bien de tú saber que hiciste algo que nadie más en la historia ha hecho. ¿Has tenido ese deseo alguna vez en la vida? Pues bueno, de eso se trata el Club de la Mente. Derrumper un récord Guinness, dicen algunos. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama, señores y señores, Activos Intangibles de Andrew Sherman. Activos Intangibles de Andrew Sherman. Saludos a todos los que están por ahí. ¿Quiénes son los que se conectaron? Segura Díaz, siempre conectada. Gris, Mariano, Oz, Jason. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí conectados. El libro se llama Activos Intangibles. ¿Sí? Activos Intangibles de Andrew Sherman y esta hace referencia a la cuarta fuente de ingresos. Acuérdate que en esta semana estamos hablando de fuentes de ingresos, de maneras de ganar dinero. ¿Y por qué estamos hablando de maneras de ganar dinero? Bueno, porque se viene el año 2018 y todos queremos ganar más dinero en el año 2018. Seguramente, ¿no? Déjenme saber aquí en los comentarios quién de ustedes quiere ganar más dinero en 2018. Yo quiero ganar más dinero en 2018. Yo creo que después de bajar de peso, esa es la segunda meta más importante que todos tienen en este año y en todos los años anteriores. ¿Pero por qué no surge, por qué no sucede esta meta para la mayoría de personas? Te voy a decir que desde mi perspectiva hay dos razones. Una más importante que la otra. La primera razón por la cual no se logran las metas es por falta de disciplina y por falta de una estrategia específica para lograrlo. Y la segunda razón por la cual no se logran las metas es porque no hacen nada. Porque no hacen nada para lograr las metas que quieren. Entonces nada más hacen una lista y ya ahí se queda. Y bueno, no es muy bueno eso. Es muy inteligente. Abraham, ¿cómo estás? Luis, saludos para ti. ¿Quién quiere ganar más dinero en 2018? De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de este libro que me gustó mucho. Dice que los negocios y los empresarios son como un agricultor. La parábola del agricultor significa, fíjate qué interesante, y me encantó este tema de la parábola del agricultor. Comparándolo con un empresario, te voy a decir por qué. Porque hoy en día la mayoría de personas quieren las cosas muy fáciles. Quieren las cosas muy rápido porque es costumbre, ¿no? De que tú presionas un botón y obtienes algo. Es costumbre de que tú haces un clic y obtienes algo. Es costumbre de que tú pasas una tarjeta y obtienes algo. Ahora, ¿qué tan importante es lo que obtienes cuando haces un clic y un botón? Eso es lo que debemos analizar, señores. Te voy a decir por qué. A veces nos dejamos impresionar por algunas situaciones que suceden o que otras personas pueden tener. Y realmente lo más importante es saber qué cosas impactantes podemos hacer. Qué cosas verdaderamente impactantes podemos hacer. Y Andrew Sherman habla de manera fenomenal en este libro, en la parábola del agricultor, que dice, Un empresario es como un agricultor. Si él quiere que la cosecha esté antes de lo que debe estar, seguramente no está. ¿Sí? Si él quiere tener la cosecha antes que esta cosecha se dé, no la va a tener. No la va a alcanzar. Ya estoy contigo permanentemente, dice Yurmi. Gracias, todos los que son super fans del Club de la Mente. Para ustedes hago esto, señores. Hay gente que viene, hay gente que va, hay gente que sube, hay gente que baja, hay gente que puede, hay gente que no puede. Para todos los que realmente son fans del Club de la Mente y que tratan todos los días de vivir con esa disciplina, de verdad por ustedes es. Y yo sé que todos están emocionados con las navidades y los fin de año y con las celebraciones de todas las religiones y eso, pero bueno, veamos las cosas en el largo plazo. Esa es la lección de hoy. Porque todos los que nos estamos poniendo metas para hacernos millonarios en los próximos 90 días, en los próximos 60 días, en el próximo año. Y te voy a decir algo es bastante improbable que te hagas millonario en el próximo año. Te lo repito, aunque por ahí puede ser que no sea tu frase favorita. Puede ser, es bastante improbable que te hagas multimillonario en el próximo año. Puede ser que hagas mucho dinero, sí, pero hacerse multimillonario, te voy a ser bien honesto, el plazo regular para hacerse multimillonario es de 20 años. Hoy en día se ha reducido y el promedio de personas que se hacen multimillonarios es entre 5 a 7 años. Se ha reducido, sin embargo, no es en 30 días hacerse multimillonario. Y peor aún, de la nada. Y peor aún, sin una idea. Y peor aún, sin ejecución extraordinaria. Entonces, sí necesitamos eso. Y mucho tiempo, te voy a dar una recomendación. Antes de hablar del tema de oídos, los activos intangibles. Veo que todos están hablando del 2018 y eso. Te gustaría conocer una recomendación fundamental que debes de tener en este 2018 si quieres que tu negocio y tu vida prosperen. Es bien sencillo. Tómate mucho tiempo para pensar. Tómate mucho tiempo para realmente reflexionar al respecto de lo que quieres conseguir, cómo lo vas a conseguir y las herramientas que vas a necesitar. Piensa muy bien eso. Porque si no, es una lista de metas. ¿Sí? Si no, es una lista de metas. De verdad. Bueno, veamos entonces. Activos intangibles. ¿Qué crees que son activos intangibles? Ya dijimos que un empresario debe ver las cosas como un agricultor. Es decir, no llegan a la primera. Llegan poco a poco. Así que deben cosechar los frutos a través de la siembra. ¿En qué tienes que sembrar en 2018? En elementos de vanguardia. Elementos de vanguardia. ¿Cuáles son los activos intangibles de 2018? ¿Te gustaría saberlo? Si tú conoces a algunos, déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuáles crees que son los activos intangibles de 2018? Del 2018 te voy a decir, puede ser una página de fans de Facebook. Si no tienes una, de verdad, tu meta de 2018, número uno debería ser tener una página de fans de Facebook. Eso debería ser primero. Esto es un activo intangible. Así como activos físicos, dice por ahí, ¿quién fue? Goss Hernández. Goss Hernández. Dice, los activos son físicos. Una página de fans, por ejemplo, es un activo intangible hoy en día. Porque es algo que puedes vender. Es algo que puedes comprar. Es algo que te puede producir ingresos. Es algo que te produce estatus, que te produce estándar. Es un activo. Intangible. Una página de fans. Una lista de suscriptores en Messenger. Esto es algo que muy pocas personas tienen hoy en día. Lista de suscriptores en Messenger. Te voy a poner un ejemplo. Ahora, por ejemplo, hoy todo el día estuve en la calle. Todo el día estuve en la calle. Hoy no trabajé. Porque están en los días de Navidad y todo eso. Y tengo una lista de suscriptores en Messenger. ¿Qué hice? En los últimos dos meses. En dos meses creamos 2,700 suscriptores más o menos. Sí, aproximadamente 2,300, 2,700 suscriptores. Y les estábamos enviando mensajes. Hoy, mientras me iba a comprar cosas y regalos y juguetes, etc. Se envió este mensaje. Y se envió a 2,000 personas. Y se generaron más de 350 dólares en ventas. En un día, mientras estaba de vacaciones. No de vacaciones. Comprando los regalos de Santa Claus. Obviamente no alcanza para los regalos de Santa Claus 350 dólares. Pero, yo no hice nada para que eso se lograra. Tengo un equipo de telemarketing que a veces vende, a veces no vende. Pues si no vende, yo tengo una lista que me genera ventas. ¿Sí? Yo tengo una lista de suscriptores. Los cuales a algunos no les gusta que les envíen mensajes. Pero a los que sí les gusta, generan ingresos. Fíjate qué importante entonces. Una lista de suscriptores es un activo intangible. Si todavía no tienes una lista de suscriptores, 2018, hacer mi lista de suscriptores. Porque es dinero en efectivo. La gente es dinero en efectivo. Siguiente activo intangible. Te lo voy a decir, canal de YouTube. Canal de YouTube. Muy sencillo, un canal de YouTube. Te voy a poner un ejemplo. Algunas personas me han dicho, hey, ¿por qué no tienes tantos millones de views en YouTube? Y yo le digo, mi canal de YouTube me genera por lo menos, ¿Qué te digo? 60 mil, 70 mil dólares en ventas anuales. El canal de YouTube es responsable por lo menos de 60, 70 mil dólares en ventas anuales. ¿Sí? Solo el canal de YouTube. Y no tiene millones de reproducciones. Ahora, fíjate algo. Hay personas, YouTubers famosos, que tienen millones de reproducciones y no generan 60 o 70 mil dólares. Obviamente, los más famosos generan mucho más que eso. Y mi único canal de ventas no es un canal de YouTube. Si fuera solo el canal de YouTube, pues bueno, no podría comprar la comida. No podría comprar los tacos. Entonces, veamos. El canal de YouTube es responsable de 60, 70 mil dólares anuales. ¿Es un activo intangible, sí o no? Por supuesto que es un activo intangible. Y sigue creciendo. El próximo año, el canal de YouTube se duplica. En cantidad de audiencia. Y bueno, hay que saber qué ofrecer para que esto se transforme en ventas. ¿Sí? Otro activo intangible. ¿Por qué ese activo entonces intangible? ¿Qué dice Quimbo? ¿Por qué los que tienen millones de viewers solo ganan por publicidad? Exacto. Y nosotros ganamos gracias a ventas. La publicidad, digamos, por ejemplo, no sé cuál es la conversión realmente. Porque yo tengo publicidad en el canal solo en algunos videos, no en todos. Porque no genera nada. Te voy a ser bien honesto. Mi canal genera, te voy a revelar la cifra oficial. Hoy en día, mi canal de YouTube genera 50 dólares al mes. En publicidad. Mira. Mi canal de YouTube genera 50 dólares al mes. En publicidad. Pero. Genera entre 5 mil. Y 6 mil. Y 7 mil dólares. En. Ventas. De productos. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Si yo logro un video que tengo un millón de reproducciones. Puede ser. Que me pague YouTube. No sé. Mil dólares. Por ese millón de reproducciones. Pero. Si yo logro un video. Que tengo un millón de reproducciones. Y vendo un producto. Digamos. De 100 dólares. Y de ese millón de reproducciones. Yo que. Yo consigo. Yo consigo que solo. 100 personas. ¿Tú crees posible que de 1 millón. Consiga 100 clientes? Probablemente sí, ¿no? Son 10 mil dólares en ventas. Entonces, fíjate. Aquí podemos comprobar. Que. Vender productos. Podría ser. Podría ser. 10 veces más rentable. Que solamente valerse. De la publicidad. De YouTube. Fíjate. Qué importante es eso. Fíjate. Qué importante es eso. Entonces. El canal de YouTube. También es un activo intangible. Te voy a dar algunos otros. Creación de marcas. Creación de marcas. Eso es importante. Por eso tú ves que todo el tiempo nosotros mostramos Gabriel Blanco. Mostramos Alquimia. ¿Por qué? Porque la creación de marcas. Obviamente. Son activos. Cuando la gente. El público. Reconoce. Tu marca. Te reconoce como alguien importante. Puedes subir tus precios. Puedes vender más. Puedes conseguir. Más. Clientes. Simplemente. Gracias al posicionamiento. De tu marca. Sí. Otro tema importante. Que nosotros vamos a trabajar en 2018. Este me gusta muchísimo. Es creación de plataformas. Ah bueno. Otro activo intangible. Muy importante. Del 2018. Son las criptomonedas. Esto es un negocio que va a seguir. Sí. Te lo puedo decir. Hace un par de días bajaron las bitcoins y todas las criptomonedas. Y yo le decía a la gente. Bueno. Pues. Ya ahí se acabó. Y decía. Espero que no. Espero que los chinos que inventaron esto. No vayan a retirar su monopolio tan rápido. Seguramente esto durará. Por lo menos 12 meses más. Por lo menos 12 meses más. Entonces fíjate. Es muy importante eso. Las criptomonedas. Al menos durante 2018. Son un buen activo intangible. Para quien sabe y tiene la información correcta. Para quien tiene la información correcta. Las marcas. Y por último. Te voy a comentar. Este es muy importante. Ah bueno. No es el último. Creación de plataformas. Creación de plataformas. Esto es fundamental también dentro de los activos intangibles. Te voy a poner un ejemplo. Amazon. Amazon es una plataforma que fue creada por Jeff Bezos. Bueno no fue creada por Jeff Bezos. Pero Jeff Bezos es el CEO de la empresa. El dueño de la empresa mayoritario. Y se convirtió en algún momento en uno de los hombres más ricos. En el hombre más rico del mundo. Hoy en día está como en tercero o cuarto lugar. Y él lo que hizo fue una plataforma. En donde podía vender miles y miles y miles de productos. Esto es un activo verdaderamente poderoso. Y un activo verdaderamente intangible. Entonces te voy a decir. En este año yo tengo planificado hacer tres plataformas. Tres plataformas. Una plataforma para afiliados. Fíjate. Te estoy dando las grandes noticias del 2018 para que te prepares. Voy a crear una plataforma para afiliados. Si tú quieres obtener ganancias como afiliados promoviendo mis productos. Voy a crear una plataforma que le voy a llamar Amazon de conocimientos. En donde vas a poder acceder a diferentes programas de distintos expertos. Como una comunidad de educación virtual para emprendedores. Y número tres. Voy a crear una plataforma para criptomonedas. Estoy dando las grandes noticias del 2018 para que aproveches. El que tiene la información antes del resto. Antes que el resto. Gana más dinero. Dos Hernández y todos los que estén interesados en conocer algo de esto. Plataforma para ganar dinero como afiliado. Plataforma para ganar dinero y ser un coach importantísimo. Y una plataforma para criptomonedas importantísimo. Que trabajen en eso. ¿Por qué? Porque cuando creas plataformas. Miles de personas o cientos de miles o millones de personas la utilizan. Ahí es donde están las ganancias. Ahí es donde están. Yo compraría tu criptomoneda. Dice. No, no voy a sacar una criptomoneda. Probablemente. Todavía. No creo. No sé cómo se hace. Todavía. Bueno. Y la última cuestión que iba a decirte con activos intangibles. Es muy importante. Y es. Ser flexible. Ser flexible. Y estar abierto. A hacer modificaciones. A cambiar tu estrategia. Y a no ser cerrado. A yo soy esto. Yo me dedico a esto. Un empresario. Me lo dijo. Alguien muy importante. Hace poco tiempo. Me dijo. Si tú empiezas abriendo una iglesia. Y terminas siendo dueño de un prostíbulo. Seguramente. Es que modificaste tu estrategia de negocios. Muchas veces. ¿Sí? Es importante. Estar atentos. A dónde están las grandes oportunidades. Para poder ser parte de esto. ¿Sí? Y te digo esto de manera abierta. Porque hoy en día. Yo sé que. Ya. Todos sabemos las cosas. No hay por qué. Ocultar. Sin embargo. Es así. Es así. En algún momento. Cuando yo termine de hacer el club de la mente. Que todavía falta. Estamos llegando a los 500 episodios apenas. Seguramente me dedicaré a hacer otros negocios. De índole distinta. Y mucho más grandes. Que estar aquí. Pero te lo comento. Porque. Es importante que sepas. La realidad de las cosas. La realidad de cómo funcionan los negocios. Y de cómo van a funcionar. ¿Para qué? No para separar. Quienes no pueden hacer negocios de los que sí. Sino para que tú puedas ser parte. De quienes. Ven las cosas. De manera distinta. ¿Sí? Porque eso es lo que yo quiero hacer. En esta. En esta vida. Reunirme con personas que ven. Las cosas de manera distinta. Y hacer grandes negocios. Con estas personas. Reunirme. Con buenos empresarios. Y. Hacer buenos negocios. Eso es lo que busco. Junto a eso. Hacer el club de la mente. Como tú ya sabes. Este reto por leer mil libros. En mil días. Este reto por. Luchar todos los días. Por algo complicado. Complicadísimo. Sobre todo en estos tiempos. Donde. Te voy a ser bien honesto. Menos de uno por ciento. De las personas. Las personas que ven el club de la mente. Compran los libros que leemos aquí. Menos de uno por ciento. Te lo voy a ver. Cada día. Cada día. Se vende. Porque yo tengo una estadística de eso. De los libros que ni son míos. Son de los autores. Que yo leo todos los días. Cada día. Hay como tres o cuatro personas. Que compran un libro. De Amazon. Recomendado por nosotros. No míos. De los autores. Tres o cuatro personas cada día. Y cada día. Lo ven. Entre mil. Y cinco mil personas. Y lo compran tres o cuatro. Sin considerar todos los anteriores. Que cada día los ven. Por lo menos. Cien personas ven los anteriores. Todos los días. Entonces fíjate. Vamos a necesitar. Personas muy capaces. Para esta misión. Vamos a necesitar. Personas muy inteligentes. Para esta misión. Vamos a necesitar. Personas. Muy dispuestas. Para esta misión. Quiero saber. Si tú eres una de esas personas. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Mi reto. Por leer mil libros. En mil días. Todos los días. De un libro. Y comparto contigo. Los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera. Que trabajamos. Con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda. Quiero inspirarte. Y quiero inspirar millones de personas. Alrededor del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.